Si mi vida estuviera escrita, estuviera en un libro guardado en un templo Son mis sueños, son mis sentimientos, son mis recuerdos y mis deseos Y todos piensan que me pueden hablar Y se me acercan como si me conocen a mi En un lejano lugar, adonde nadie no me puede encontrar Yo me escaparé de los que me, me quieren buscar Me quieren buscar Toda mi vida estuviera escrita, estuviera en un libro guardado en un templo Son mis sueños, son mis sentimientos, son mis recuerdos y mis deseos Y todos piensan que me pueden hablar Y se me acercan como si me conocen a mi Y nada más se va En un lejano lugar, adonde nadie no me puede encontrar Y yo me escaparé de los que me, me quieren Buscar En un lejano lugar, adonde nadie no me puede encontrar Y yo me escaparé de los que me, me quieren buscar Y yo me�an lugar, adonde nadie no me puede encontrar Y yo me puede encontrar Y yo me caer en un mar Y yo me estoy guardado en un mar Piensan que me pueden hablar Y se me acercan Como me conocen a mí En un lejano lugar A donde nadie no me puede encontrar Y yo me escaparé De los que me quieren Busca en un lejano lugar A donde nadie no me puede encontrar Y yo me escaparé De los que me quieren Busca, buscan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.